Ingresión, tramos. Pabarroqueras y pabarroqueras de la ciudad, estamos acá, regresamos del primer bloque musical con toda la expectativa porque hoy se está presentando el Ibagué Ciudad Rock Lina. Sí amiga, te cuento que estoy muy feliz aquí abrazada de mi huacharaca, un personaje insignia de la capital musical de Colombia. Quiero recordarles que asistan al Ibagué Ciudad Rock porque solo tiene un costo de 3 mil pesos, está súper económico y pueden disfrutar las mejores bandas de rock de nuestra ciudad. Se está presentando hoy y mañana domingo, entonces si no pueden asistir en el día de hoy, pueden acercarse mañana y disfrutar de todas las actividades que se tienen preparadas. Tenemos bandas locales, tenemos comida, tenemos tiendas, tenemos de todo lo que ustedes quieran lo pueden encontrar en el Parque Centenario, recordándoles que pues hace un año se realizaba, donde estaban las piscinas olímpicas, por motivos de remodelaciones, por los Juegos Nacionales, pues este año se estará presentando en el Parque Centenario. Sí, lleva tres ediciones como tú decías, presentándose en las piscinas olímpicas y pues hoy mañana se encuentra en el Parque Centenario para que asistan y recuerden que las camisetas oficiales las están vendiendo en sitio creativo. Así es, y son súper económicas, hay camisetas de 25 y 30 mil pesos, entonces realmente se les puede, se puede, cualquiera la puede comprar. Sí, amiga, me contaron por ahí que tú entrevistaste a una banda súper importante de nuestra ciudad, Dagne Marahunta, y les cuento que Dagne Marahunta fue el primer grupo musical que participó en la primera edición de Ibagué Ciudad Rock. Cuéntanos cómo fue esta entrevista. Así es, pues realmente estuvimos hace un tiempito, hace unos días, en un cóctel que se realizó por la inauguración. La apertura del ICERA. Exactamente, y pues nos encontramos con Dagne Marahunta, pero entonces voy a dejar que ustedes se enteren personalmente que fue lo que le pregunté a Dagne Marahunta y se van a dar cuenta de muchas cositas que le pregunté por ahí. No se despeguen de nuestra siguiente nota, solo aquí en Power Rock Música Sin Fronteras. Hola amigos de Power Rock, hoy nos encontramos con Dagne. Dagne, bienvenido a las cámaras de Power Rock. Hola chicos, Power, ¿cómo están? Y niños, Power también. Bien, estamos aquí, especialmente, estamos en el cóctel de celebración de los 13 años, de una vez de apertura para el Festival Ibagué Ciudad Rock, que es su deseada versión. Así es, Dagne. Bueno, aparte de eso, yo quiero que le cuente un poco a nuestros amigos de Power Rock, ¿qué proyectos tiene Dagne? Pues en este momento estamos en los preparativos para nuestro DVD a los 15 años, el año trasero estamos de 15 añitos, ya casi empezamos la edad adulta, todavía somos 15 añitos, pero estamos en este proceso del DVD y este fin de semana recibimos una grata noticia de que es hacer parte del colectivo que va a ser el disco homenaje a los haters operados a nivel nacional, entonces ya nos ha contado una cancioncita y estamos trabajando en eso. Bueno, Dagne, ¿qué le podemos contar o qué consejo le puedes dar a nuestros amigos todos rockeros que hasta ahora están iniciando en sus proyectos musicales? Entonces, ¿qué consejo les puedes dar a ellos? Es simple, hay que soñar todos los días, hay que soñar, hay que soñar que la banda suena, hay que soñar que la banda saca discos, hay que soñar que la banda gira, hay que soñar que vamos a ser conscientes, que tenemos público, que vamos a hacer un festival. Si dejamos de soñar, pues todo se pierde, el objetivo es soñar, nosotros soñamos todos los días y esos sueños se van a ir haciendo realidad. Bueno, a mí me contaron que en todo este transcurso de su carrera y todo eso ha tenido varios reconocimientos. Sí, pues nosotros hemos obtenido los premios SHOCK, hemos sido ganadores de los premios SHOCK, hemos sido ganadores de unos premios locales acá de Maos Paparazzi, hemos sido galardonados a distintos premios como subterráneos, reconocimientos en el local parque, hemos estado en cuatro versiones, hemos visitado todos los festivales nacionales importantes y pues somos uno de los grandes representantes del Tolima en cuanto a la música alternativa. Así es, bueno Dafne, mil gracias por estar acá acompañándonos, gracias por estar aquí en la ciudad de Ibagué, porque siempre lo vemos acá por ahí, por las callecitas, me gusta bastante Ibagué. Sí, de hecho los Dafne están todos en Bogotá, nosotros tenemos una escuela de música allá en Bogotá, en donde damos clase de música a colegios, y tenemos convenios con otras instituciones, pero a mí me gusta estar mucho porque tengo mi familia acá, están mis perros, tengo una empresa, entonces además tengo que estar pendiente de eso. Bueno, a mí me gusta hacer algo que se llama El que piensa pierde, ¿vamos a jugar? Sí. Bueno, listo. ¿Color favorito? Rojo. ¿Comida favorita? Mexicana. ¿Qué camiseta más le gusta? La de Bob's Room. ¿Qué canción se recuerda así iniciando sus proyectos que usted dice, uy no, esa no era, pero le funcionó? Las flores de Capetacúa. Un pedacito de esa canción. Ven y dime todas esas cosas, invítame a sentarme junto a ti. ¿Cuál es el oso que usted dice, uy no olvido? El oso más grande es haber dicho en un programa que pertenecía a RCN Caracol. ¿En serio? Increíble, pero bueno, gracias Dafne, conocimos un poquito. A ti. Mil bendiciones. No se les olvide amigos que esto es Power Rock Música Sin Fronteras. Sensual, 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 sensual. Mírala Morena, mira Tomo se baila y mírala 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 Mírala